Hoy queremos contarle a toda la comunidad que a partir del 20 de octubre se empieza la apertura progresiva de todas las piscinas, barriales y también de nuestro complejo acuático que está ubicado en la unidad deportiva Atanasio Girardot. Ahí se va a iniciar con toda nuestra oferta INDER en esta primera semana que inicia el 20 de este mes. En la segunda semana ya empezamos con la oferta para nuestros clubes y para las ligas que hacen uso de estos escenarios deportivos y finalmente en la tercera semana ya se puede dar uso para el aprovechamiento de estos espacios y de estas piscinas para las prácticas libres.